¿Qué tal chicos? ¿Cómo os va el día? El mío por ahora no va nada mal, el que sí que va un poco peor es el suyo Y ahora en este vídeo veréis porque esperaba que saliera un día normal pero no, ha recibido más de la cuenta En el vídeo de ayer os enseñé un equipo barato para empezar, bueno barato, 100.000 monedas para empezar Pero hoy os voy a enseñar mi equipo que estoy usando para Division Rivals No es el equipo para FUT Champions porque queda una semana aún Pero sí que es un poco la base que tendrá el equipo de FUT Champions Así que directamente empezaremos con la línea defensiva La línea defensiva es el Real Madrid junto a Valencia que ahora veréis porque está ahí Básicamente está por uno de los medio centros Y también tenemos al portero Neto que no será, ya os digo yo, no será el del final Pero está para no gastarme muchas monedas ahora mismo con el portero La defensa es buenísima, es decir, la de la derecha no es tan cheta como el año pasado Los dos centrales son unos animales Y Marcelo este año tiene las skills así que a la hora de tener el balón mola bastante más Estos son los tres medio centros del equipo Para empezar, antes de que alguien se vuelva loco de por qué Lukaku de MC y Lingard MCD No es para el tema de jugar, es para la química Que os conozco, que se me va bien ¿Por qué está jugando Lukaku si es delantero? Es por la química Y la otra, como os podéis imaginar, de estos tres hay uno que está más fuera que dentro Y su cambio es bastante claro Y estos tres de arriba serían los delanteros William, Kanté y Coutinho Si a alguien le sorprende que Kanté sea al punta es porque aún no lo ha probado Es lo más roto del juego Que no, alguien ya lo estaba fichando delantero Que no, es para química En partido luego estaría así Pero, porque como tiene el link con William y el link con Lingard Tiene que estar de esta forma Y antes de decir la formación que voy a usar Siete de estos jugadores van a estar prácticamente seguros en el equipo de FUT Champions Por lo tanto hay cuatro que no estarán ponerme en los comentarios Cual creéis que será mi equipo que tengo en mente Obviamente si mañana me tengo a Cristiano Pues se cambia un poco el equipo que quiero Pero el equipo que yo quiero jugar para el primer FUT Champions Así quedaría en partido Lingard de MCO Que ya os digo que tiene los días contados William, que lo hace bastante bien Lukaku, que es un tronco Y Coutinho, que lo hace bien con el balón Eso sí, tiene menos fuerza que yo A ver, también es fácil decir esto porque yo soy un puto mastodonte Pero tiene muy poca fuerza Y la verdad que a la que te pillan Fulminado Sobre las formaciones Ahora mismo estoy jugando con la 4-2-3-1 abierta A veces cerrada También con la 4-4-2 Y también con la 4-2-2-2 Ahora mismo voy muy, pero que muy perdido con formaciones A la que sepa cual es la mejor y la que funciona mejor Os haré un vídeo diciendo la mejor formación para mí Así que no me voy a enredar más Y os voy a poner unos partidos que he hecho con este equipo en División Rivas Antes de empezar con los partidos Comentaros que estos partidos los he grabado esta mañana Y si alguien no lo sabe Ayer salió finalmente el juego para todo el mundo Pero como ayer era viernes y había la... bueno, había el colegio Pues mucha gente tampoco lo pudo probar Imagino, así que hoy era realmente el primer día En que todo el mundo se podía viciar sin parar He tenido que jugar este mediodía Porque esta tarde tengo partido Jugamos contra los terceros Somos los cuartos Así que es partido importante Y tenía que jugar esta mañana, este mediodía Sí o sí Entonces había un montón de gente en el servidor Última y timba iba muy lento Así que había un delay bastante importante No os lo digo para justificar la derrota Que también No, no fuera cuñas Os lo digo porque el tema de goles no serán tan tan espectaculares Porque cuando hay delay Que si alguien no lo sabe Es que tus jugadores responden un poco más lento de lo habitual Es decir, si tú das el pase Pues tarda un poquito más Entonces pues muchas veces es bastante más complicado Pues poder hacer bien la jugada Os lo digo porque entonces Los goles muchas veces Pues no son lo bonitos O no son lo guays Que serían realmente Como veis en esta jugada que es una locura Os lo digo básicamente para que veáis Que no habrán las jugadas que hay en otras semanas Pero no os preocupéis porque esto tiene fácil solución O eso espero Y es simplemente cambiarme un poco el horario Es decir, cuando yo vaya a grabar un vídeo En lugar de grabar el vídeo a las 12 de la mañana Pues lo grabaré a las 3 de la madrugada Porque así hay menos gente Y por lo tanto los goles son más guapos Realmente no me importa perder un partido más o menos En División Rivas Simplemente pues es como perder en temporadas No cambia absolutamente nada Simplemente tendré que hacer un partido más Para clasificarme a FUT Champions Es decir, tampoco me importa Lo que sí que me importa Es que los goles no quedan tan tan bonitos Entonces cuando vaya a grabar los goles Sí que jugaré en horas más altas de la madrugada Pero cuando vaya a jugar por mí mismo Pues jugaré a la hora que me salga de... Bueno, de la hora que me apetezca Lo vamos a dejar aquí Porque iba a decir una cosa Pues que no era políticamente muy correcta Minuto 79 Y vamos perdiendo 0-2 Los dos goles Uno más que el otro Me sorprendió Bueno, primero me sorprendió bastante Como tiró Como veis aquí No sé muy bien para dónde tirar También cuando hay delay Será que alguien no lo sabe Pues la hora de los desmarques Cuando tienen que hacer desmarques Pues cuesta bastante más Hay como menos opciones Y por lo tanto es bastante complicado generar Y muchas veces lo que pasa cuando juegas en estas condiciones Es que yo por lo menos personalmente Me siento como si no sé jugar Me siento como si no tengo ideas Y después vuelvo a jugar un partido normal y corriente Y dices Hostia, pues no soy tan malo Os lo digo para mentalizaros Que no os lo digo para lloros Os lo digo tal cual Os lo digo porque este año pasará más De la misma forma que el año pasado Pues pasaba al principio Y luego no tanto Este año volverá a pasar un poco más Así que si en un momento Os veis que se va a fatal la conexión Pues no os rayéis No os rayéis más de la cuenta Simplemente descansar Y jugar en una hora Que sea más viable jugar En el caso de que no podáis cambiar la hora Pues ajo y agua Como veis en este partido Es un equipo bastante bueno De la calcho A Pero bueno Nosotros vamos a intentar jugar bien Nuestro estilo de juego Este año Por lo que vamos a intentar Es presionar arriba Tampoco como locos Con una presión constante Y con todo el mundo arriba Porque si no las cuentas Voy a flipar Pues sí que el estilo de juego Será tener todo mi equipo En el campo contrario Y que no pueda salir E intentar combinar Como en este caso Que no consigues marcar de primeras Pero sí con el rebote También lo que pasa En estas ocasiones Cuando la conexión No es tan favorable Es que el tema tiro Suelen ser más imprecisos Entonces hay muchas jugadas Que no están mal Es decir No están nada mal Pero falló al final del tiro Igualmente en este resumen Os voy a poner Aparte de goles Que siempre os pongo goles También os pondré En alguna ocasión que falle Bueno Un poquito Justificar todo esto Esta catástrofe 0-2 Aquí perdemos nuestro rival Pierde Ah bueno Nuestro rival pierde Y por lo tanto Se va Viene un equipo Que no es gran cosa Lo que pasa Que tiene Messi y Griezmann Cedidos Y os recomiendo Que los uséis Estos cedidos Pero es el banquillo Porque si en este caso Mi rival le toca Contra un tío Que es malísimo Pues está malgastando Un partido de Messi Porque lo ganaría De la misma forma Como veis 0-0 Minuto 41 Yo estaba terminando muchísimo Pero no acabo de encontrar Muy bien Como marcar los goles Os lo digo tal cual Y en este caso Sí que estoy un poco lento Con Valencia Porque empiezo a correr Muy muy tarde Pero vamos a intentar llegar Yo aquí no veo El segundo palo Se queda solo Voy a intentar cerrar El palo Y aquí de repente De la nada Me mete el 1-0 Me he jodido bastante Pero no olvidar Que hoy tengo Los corners chetados Se me dan bastante bien Y por algo He fichado a Lukaku Como veis aquí 4 tiros de mi rival 10 míos Y ahora os pondré Las últimas ocasiones Que tuve En este partido Desde el minuto 73 Hasta No al final Pero si las más claras Del final Me quedo bien aquí Con Coutinho Da el palo No pasa nada Pero vamos a seguir Un poco más Últimos 15 minutos Fijaos que tengo yo Ahora mismo 4 delanteros Y 2 medios Estoy apretando con todo Porque voy a desesperada Porque no me vale a mí El empate Me quedo solo con Lukaku Y fallo un chute Que para mí Es bastante Incrumprensible Pero no pasa nada Vamos a seguir Últimos 5 minutos Vamos a intentar hacer la épica Aunque parece complicado Vamos a intentar meter un gol Porque quiero ganar Todos los partidos Soy una persona que Soy muy competitiva Ya lo sabéis No me gusta perder Ni al parchís Y menos en FIFA Aquí me estoy quedando Solo con Mertens Pero vuelvo a fallar el tiro Y aquí finalmente Empataríamos este partido 1-1 Chutando 3 veces más Que mi rival Os lo digo No es por estar más inspirado Menos inspirado Habéis visto que hasta día de hoy Había perdido 2 partidos Es simplemente Tenerlo en cuenta Que ahora que se lo juego Para todo el mundo Habrá horas del día En que será más complicado jugar En este caso Nos vemos un equipo Una Premier League Bastante chetada Porque tanto Salah Como Mané Las cosas son como son Son putos aviones Y también tiene Bandits Que lo hace muy bien Aquí hacemos muy bien El palante para atrás Pero con el R1 Hay muchos tipos De palante para atrás Y aquí vemos Al segundo palo Muy solo Controlamos para no liarla Y metemos un gol Que en mi opinión Es de los más bonitos Que he podido hacer Mejor de decir eso Pues de los más bonitos Que he podido hacer Aquí como veis Seguimos aguantando Y también Un poco de la nada Porque este tiro Era un poco raro Me metió el 1-1 Como os digo Siempre intentando presionar En campo contrario Porque me siento más cómodo Básicamente proponiendo El estilo de juego Más ofensivo Más agresivo Que más conservador Es un... Bueno Cada uno juega como juega Pero yo me siento más cómodo Pues estando en campo contrario Porque si estoy todo el rato Defendiendo Pues no acabo de estar tranquilos Como yo sufro más Defendiendo que atacando Imagino que como todo el mundo Pero bueno Al final yo intento Explotar mis virtudes Que suelen ser Pues ofensivamente Aquí no es un equipo Que no está nada mal Pero tampoco es una locura También hay que decir Que para el primer día De algunos Esto sí que es una puta locura Pero bueno Si has metido pasta Pues tampoco te estás tocando No te toca jugar Contra un equipo como el mío Que realmente es mejor Que todos los que hemos jugado En este vídeo Como veis 0-0 Estoy aguantando con Kanté Ahora otra vez con Lingard Que para mí No lo hace mal Pero le falta un poco de empaque Hacemos el palante para atrás Vemos muy bien a Lukaku Y le hacemos muy bien el lío Y metemos un golazo Esto del R1 Sigue estando bastante roto Va muy muy bien Y tampoco es una cosa Que sea imparable Pero la verdad Que cuesta mucho pillarlo Aquí como veis Minuto 28 Me pilla bastante bien Con Sané Estoy aguantando un poco Con Ramos Como ahora ya se hace El Berlatov Otro año Tengo que tenerlo en cuenta Me pasa por arriba Y me mete el 1-1 Como veis Yo intentaba proponer bastante Aquí hago el pase Me hago Va un poco tarde Hago el pase Tampoco me lo hace Me pilla la contra Vamos a intentar aguantar ahora Con Baran Para que no quepa el pase Ramos Tarda un poco más de la cuenta En arrancar Y me mete el 2-1 Esto es la parte que más jode Porque Yo personalmente siento Bastante impotencia En estos casos Pero lo que hay En lo que hay Vamos a jugar a esto El juego Hay que decir Que cuando va bien Es bastante divertido Las cosas son como son Que el año pasado Cuando iba bien Era una puta mierda Pero cuando va mal Pues las cosas son como son Es decir Tú puedes jugar a cualquier juego del mundo Que si no reacciona Lo que tiene que reaccionar Pues tampoco No será lo máximo divertido De sus No podrán sacar lo máximo Del juego Aquí como veis Minuto 85 Estoy jugando ahora mismo Con Mertens Ya os digo Cuando quiero remontar Meto los cedidos A Mertens Ya me lo he fulminado Es decir Ya tengo No lo he matado Simplemente se me acaban los contratos Que tal como digo Fulminar Parece que lo he matado Metemos cuerpo con Lukaku Y ahora si Hacemos la pared con el portero Pero igualmente Perderíamos este partido Con 3 a 2 No es unas estadísticas De un handicap total Pero si que Vuelvo a fallar Más de la cuenta Y eso Es una cosa Que yo personalmente Tendré que mejorar Para ganar más partidos En este FIFA 19 Vuelvo a repetir Por si a quien no le ha quedado claro Después de 400 veces No es una forma de justificar Que juego mejor o peor Simplemente Os aviso De que este año Habrá horas Y será más complicado Jugar a toque rápido Que otras Así que finalmente Este es el equipo Que yo estoy usando A día de hoy De cara al FUT Champions Cada vez que vaya fichando Un jugador top Os lo iré poniendo Para que estéis subinformados Y finalmente El día antes del FUT Champions Os pondré Cuál será mi equipo Definitivo Para conseguir volver Al top 100 Un año más Así que hasta aquí chicos El vídeo de hoy Espero que os haya encantado Un montonazo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós